¡Echa pa'lante! Político arrepentido, hoy no pides el perdón Después de haberte robado el tesoro de la nación La moneda se devalúa, aumenta la corrupción Sube el desempeño que será contaminación ¡Echa pa'lante! ¡No pides para atrás! ¡No pides para volver a empezar! ¡Echa pa'lante! ¡No pides para atrás! ¡No pides para volver a empezar! ¡El esmón con sus nubes negras no impide que brille el sol! ¡En mi alma está la esperanza! ¡Mañana será mejor! ¡Aquí el hambre y las huelgas son rutina en mi país! ¡No quiero mucho a mi pueblo y aquí me voy a morir! ¡Echa pa'lante! ¡No pides para volver a empezar! ¡Echa pa'lante! ¡No pides para atrás! ¡No pides para volver a empezar! ¡Echa pa'lante! ¡Echa pa'lante! ¡No pides para atrás! ¡No pides para volver a empezar! Dice mi foro, echa pa'lante, echa pa'lante, ycha pa'lante, ycha es grande, para volver a empezar. Mi banda tenía una magia difícil de comprender, mi gente con su hechizo que solo se herida al nacer, no se gana pero se goza, y así sobreviviré. El jefe será triunfa y hay que mantener la fe, siempre con fe. Echa pa'lante, no mires pa'lante, nunca es tarde, para volver a empezar. Echa pa'lante, no mires pa'lante, nunca es tarde, para volver a empezar. Echa pa'lante, echa pa'lante, no mires pa'lante, nunca es tarde, para volver a empezar. Echa pa'lante, echa pa'lante, no mires pa'lante.